Vale, entonces en este vídeo lo que os voy a enseñar es un método, un método de la clase de vector que se llama Resize que lo que hace es redimensionar, así se llama, Resize, de hecho sería web.resize no sé qué, ¿no? Vale, que hay varias versiones también del método Resize, ¿vale? Y ahora los veremos. Entonces yo ya tengo preparado aquí un programa que lo que está haciendo es me está declarando un vector de 10 casillas con 5 en todas las casillas. Y ya de otro vídeo ya tenía yo esta función que se llama Muestra Vector, de hecho mira, la colapso así en... Fijaos el CodeBlocks me permite de alguna manera comprimir un poquito el código para que no ocupe tanto o no me moleste y aquí me va muy bien porque con Muestra Vector, mira, os lo enseño, es esto, ¿vale? Ya está, si lo queréis copiar, ¿vale? Lo copiáis ahí y luego ya seguimos. Entonces, claro, cuando quiero mostrar el vector simplemente hago esto de Muestra Vector y ya sale, ya está, ¿no? ¿Vale? Entonces si ejecuto el programa tal como está ahora, pues simplemente, ¿no? Sale esto de aquí, hay 10 5s, ¿no? Ahí está, ¿vale? Entonces la primera versión de Resize, ¿vale? Es la siguiente, ¿vale? Yo tengo el vector, tiene 10 5s, ¿qué pasa si hago así? Resize, ¿eh? ¿Qué es Resize? Redimensionar, ¿no? Entonces digo, mira, Resize 7, ¿eh? ¿Qué creéis que va a salir si hago Resize 7? Bueno, pues mira, os lo enseño, es muy fácil, ¿no? Claro, el vector se ha quedado más pequeñito, es decir, se recorta. Si tú le pedís un vector de 10 que se redimensione a 7, estas 3 casillas que había aquí detrás, pues se pierden, ¿no? ¿Vale? Claro, ¿qué pasa cuando le dices redimensiona a 12, no? Claro, si tenía 10 se añade en 2, ¿qué va a pasar? ¿Qué casillas? ¿Cómo se añade en las casillas? Pues mira, te añade un 0, ¿eh? Añade un 0. Y os diré otra cosa, ¿eh? Aquí hemos puesto un 5, pero no habíamos acabado de investigar mucho ¿Qué pasa cuando tú creas un vector con 10 casillas y no pones nada, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues fijaos que salen ceros, ¿eh? Cuando tú un vector lo creas vacío, realmente hay ceros ahí. Los valores de las casillas no son cualquiera, sino que son ceros. No como lo que ocurre cuando haces int a y luego haces cout a, que no sabes lo que va a salir, ¿no? A ver, vamos a probar aquí a ver qué sale con esto, ¿no? Entonces así, mirad qué valor tiene la A, ¿vale? 4.197.000 Y dices, bueno, yo qué sé, ¿no? ¿De dónde ha salido eso, no? Lo que había en la memoria, pues ha salido. En cambio, cuando haces un vector y está con algunas casillas, la clase vector se preocupa de poner el elemento, digamos, neutro, ¿no? Que es el 0. Bueno, no hay otro respecto a la suma, jeje. Entonces, este resize de aquí, fijaos, una cosa que se puede hacer también, es una versión. ¿Qué hace el resize? Pues cuando tiene que recortar, recorta, ¿no? Lo que hemos visto. Si le digo, mira, resize 5, pues había 10 ceros, ahora hay 5 ceros, ¿vale? Pero si pongo más, si pongo más casillas, él tiene que añadir, ¿no? Y ahora está añadiendo estas dos, que ha puesto un 0 también. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera decirle, oye, mira, si tuvieses que añadir más casillas, ¿por qué no pones un menos 1 en vez de poner un 0, no? Y fijaos ahora que el vector estaba vacío, tenía, perdón, estaba con 10 ceros, ¿vale? Y yo le he añadido dos casillas porque le he pedido que fuese de 12, y por tanto le faltaban dos, y las dos que he añadido le he puesto un menos 1, que es lo que le he dicho yo aquí, ¿vale? Ese es el otro, la otra versión del método resize. Uno puede obviar esto de aquí, y entonces simplemente se redimensiona el vector y ya está, ¿no? Por lo tanto, cuando redimensionas, evidentemente se hace más pequeño, más grande, y luego en función de la, bueno, de la, de si pones o no el entero aquí detrás, pues pondrá, o sea, rellenará las casillas que falten con eso. Evidentemente cuando quitas casillas, pues eso no ocurre, ¿no? Porque al quitarlas no se tiene que rellenar con nada. Espera, que vamos a mirar un segundo, ¿eh? Aquí vamos a la clase vector, que también os quería enseñar esto. ¿Eh? Clase vector, ¿dónde estás? Y aquí está el método resize, pum. ¿Eh? Por si me dejo algo, no, pero ahí lo tenéis, ¿eh? Solo hay, el método resize tiene esta pinta, y tú puedes poner esto o no, eso es opcional, cuando veáis un igual en un parámetro, quiere decir que si no pones nada, se utiliza esto, y si no, pues no, ¿no? ¿Vale? Ya está. El método resize realmente es bastante fácil, ¿vale? Pero es donde como de muchas situaciones, porque, ¿eh? Pues mira, yo tenía 10 casillas, y ahora que yo 15, pues toma, 15, ya está. O sea, no hace falta hacer 5 pushbacks ni nada. Se hace resize de golpe, si sabes el tamaño que necesitas, y se acabó. ¿Vale? Bueno, ahí está. X, Y, Y, Y...